hola flamenquito flamenquita bienvenido a la cocina de maría y curro hoy no vamos a hacer cocina vamos a hacer un nuevo tutorial que es de cómo tener la lavadora una prenda con este tinte iberia vamos a un tutorial rápido y aseguro que sale muy bien aquí tengo yo como un mono que se me ha estropeado se le ha ido el color como está viviendo por aquí también se ha puesto más clarito no lo sé por qué y vamos a utilizar este tinte que viene con dos dos sobrecito de tinte y la sal para meterlo el fijador para meterlo en la lavadora y también vamos a necesitar la sal marina cliento gramos de sal marina lo primero que tenemos que hacer mojar nuestra prenda que queremos tener y los dos sobrecito que yo le voy a poner los dos sobre para para esta prenda porque es un mono así hasta la rodilla de lino así que un material natural y se puede tener muy muy bien si un material sintético difícil bueno pues aquí tengo dos sobre de verde oscuro como estáis viendo estos dos sobre lo voy a disolver en un vaso de agua calentita antes de empezar el proceso quería enseñarlo una cosa mi prenda ya está mojada en agua ya no se observa el color que ha perdido es muy muy importante los botones los botones a mí me gustan esos botones y yo se lo he quitado para que para no meterlo en la lavadora con el tinte vale es muy importante el próximo paso que vamos a hacer los dos sobrecitos lo he cortado he calentado un vaso de agua calentita y vamos a poner con cuidado porque si salpica mancha vale vamos a poner el sobre los dos sobrecitos aquí yo lo voy a poner aquí y le vamos dando vueltecita con un tenedor un palito o cualquier cosa que tengamos y luego ya nos vamos para la lavadora vamos a meter la prenda y el tinte bueno como estáis viendo ya estamos con la lavadora aquí delante vamos a ponerle los 100 gramos de sal en el tambor lo vamos a vaciar ahí en el tambor vale todo toda la sal ahora vamos a meter la prenda ya mojada ya mojada la prenda como estáis viendo ya lo vamos a meter así que no esté muy que estés abierta muy abierta la prenda vale y nada cerramos la lavadora y le vamos a poner un programa le vamos a poner un programa de 40 grados vale pero un programa largo de una hora y media una hora dos horas vale por nada yo en este caso voy a poner un programa que tengo aquí que es un eco vale que un programa largo de 40 bueno bueno por nada cierro la lavadora le pongo el programa de 40 en 40 vale la temperatura 40 y lo vamos a poner en el 4 que es aquí vale por nada le vamos a dar que nuestra lavadora empiece ya a andar a los 4 o 5 minutos le vamos a poner el tinte bueno pues te quería decir una cosa las lavadoras nuevas que hay ahora lo que porque no le hemos puesto el tinte antes porque ahora mismo la lavadora está sacando el agua que ha sobrado del otro lavado vale entonces por eso no le he puesto el tinte a los 4 minutos vamos a ponerle el tinte por aquí arriba por donde metemos nuestro detergente bueno pues ya han pasado unos 2 minutos por ahí también le quiero poner el fijador vale el fijador y ahora con mucho cuidado vamos a poner el tinte vale yo la he puesto en este cacharro para no manchar para no manchar ahora le pondré más agua para poder enguagar bien el cacharro bueno flamenquito después de dos horas porque he puesto una un lavado muy largo vamos a lavar yo lo tengo aquí dentro no lo he sacado todavía vamos a lavarlo ahora vamos a lavarlo le vamos a poner el detergente que yo se lo pongo alguien dentro de la lavadora que una bolsita de detergente y nada ahora voy a cerrar y voy a poner otro lavado que es de 40 pero es mucho más corto vale es para lavar la ropa para lavar la prenda bueno pues ya ya tengo la lavadora nada ya empezar a coger el agua a tirar el agua y dejar que lave nuestra prenda a temperatura 40 bueno flamenquito después de lavarlo lo he puesto como estáis viendo en un tendedero con una toalla debajo y hay que dejarlo a la sombra para que se lo seque a la sombra vale bueno flamenquito flamenquita como estáis viendo ya está seco mirar el color se aprecia el verde es muy bonito es mucho más oscuro que estaba y nada el tinte iberia buenísimo a mí me encanta se puede tener a mano y la verdad que sale el color muy bien bueno pues como estáis viendo el hilo que tenía cosido los botones es sintético y no ha cogido el color vale o no ha cogido porque es sintético esta es una tela natural de lino y ha cogido muy bien muy bien el color como estáis viendo pues nada muchísimas gracias a todos y a todas espero que haya servido de ayuda este tutorial la verdad que es muy fácil ternir a mano y a la lavadora con este tinte muchas gracias a todos y a todas espero que haya gustado mucha salud y hasta la próxima gracias